Me escuchas este 6 de abril del año 2024. Esta es una emisión especial con motivo de los recientes acontecimientos en Ecuador. Nos exigen un programa especial, breve pero de profunda reflexión. Comenzamos. Finalmente el gobierno de Ecuador encabezado por el presidente Daniel Novoa dio cumplimiento a la ley, dio cumplimiento a la orden de aprehensión girada por un juez en contra del delincuente ex vicepresidente de Rafael Correa Jorge Glass quien fue retirado con el uso de la fuerza pública de la embajada de México en Ecuador en donde se ocultaba de la justicia violando las leyes de Ecuador, violando la constitución de Ecuador, protegido por la impunidad criminal del presidente de México Andrés López Obrador. Qué pena tener que comunicar esto, ¿no? Qué pena tener que comunicar que el gobierno de México se dedica a proteger delincuentes. El régimen impotente de López Obrador ha dicho que como consecuencia rompe relaciones diplomáticas con Ecuador. A Ecuador le tiene sin cuidado si le quiere hablar o no López Obrador. Esto por su simple capricho de defender delincuentes, de convertir México, nuestro país, en refugio de extremistas, golpistas, socios del narcotráfico, como en su momento hizo, protegiendo, encubriendo e incluso permitiendo que desde México se dirigieran, se ordenaran operaciones terroristas contra Bolivia, como fue el caso de cuando rescató a Evo Morales, cuando encubrió a Evo Morales, evitó que fuera procesado legalmente. Esto verdaderamente debe de preocuparnos, debe de preocuparnos que pues México se está convirtiendo en el refugio de peligrosas organizaciones extremistas. Esto que nos va a ocasionar problemas con todo el mundo, nos convierte en unos parias, nos ven como anormales. El nombre de México está por los suelos, por las acciones indebidas de López Obrador. Con relación pues a lo que ha hecho Ecuador, pues podemos decir que hoy Ecuador es grande, hoy Ecuador es una nación que se da a respetar, hoy Ecuador es una nación que es verdaderamente representante de lo que debe de ser una nación católica, un país que está luchando contra el narcoterrorismo, que nuestro país lamentablemente es un foco, es una sede mundial del narcoterrorismo. Y bueno, pues debemos de alegrarnos por Ecuador. Me alegro yo de la dicha ajena de la que hoy goza Ecuador. Daniel Novoa ha dicho no a los chantajes y cobardías de López Obrador. Parece una pues una verdadera bajeza los chantajes y cobardías, amenazas del presidente de México, todo para defender a miembros de organizaciones de redes extremistas, de redes del comunismo internacional y del narcotráfico. Rafael Correa y todos los integrantes de su partido deberían de ser procesados legalmente y enviados a prisión, porque Correa liberó a más de 30 mil narcotraficantes por la vía del indulto presidencial. Hoy estos criminales son los que hacen la guerra contra Ecuador, son los que vienen haciendo la guerra contra Ecuador. Y el gobierno de Ecuador, el gobierno de Daniel Novoa, ha tenido a bien reconocerlos como terroristas, como lo que son. Correa permitió a las FARC, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ligado al foro de Sao Paulo, amigo personal de López Obrador, de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega, en Nicaragua, del narcopresidente Evo Morales en su momento. Bueno, pues todos ellos permitieron, en particular Correa en Ecuador, utilizó el país, su propio país, para permitir que FARC durante 10 años pudiera realizar atentados terroristas en Colombia. Ustedes saben que las FARC han asesinado a más de 120 mil personas, perdón, a más de 173 mil personas. Y bueno, pues lo que hacía Rafael Correa era después permitirle a las FARC ocultarse en Ecuador. Se permitió pasar fuertes cantidades toneladas de droga desde Bolivia a través de FARC para el cártel de Sinaloa. Estas son la clase de cosas tan horribles que se ha permitido y que ahora se están investigando y ahora están saliendo a la luz en Ecuador. Rafael Correa también está acusado de secuestro y de asesinar políticos opositores, o desaparecer o asesinar políticos opositores. Rafael Correa, sabiendo de sus muchos delitos, tan pronto terminó su gobierno de 10 años, su tiranía de 10 años, corrió a esconderse a Bélgica. Incluso miembros de su propio partido, como Lenín Moreno, se vieron obligados a reconocer la criminalidad de Rafael Correa y romper con sus políticas. Correa hizo pactos con grupos criminales, todos unidos o vinculados o socios del cártel de Sinaloa que financió la campaña de López Obrador, según las investigaciones de Propública del periodista estadounidense Tim Golden, y DW con la periodista mexicana Anabel Hernández. Para mejor protección, para garantizar la alianza Correa con los grupos criminales de la droga en Ecuador, asociados al cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales de México, Correa expulsó a todos los agentes de la DEA, de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Cerró la base militar estadounidense de Manta también. Lamentablemente en México los medios de comunicación, incluso periodistas reconocidos de todo nuestro respeto como Carlos Loret de Mola, condenan la detención del delincuente vicepresidente Jorge Glass en la Embajada de México, diciendo que se ha violado la soberanía nacional de México, que se ha violado un territorio mexicano por parte de una fuerza policial extranjera. Ahí, pues lamentablemente, no puedo compartir esa opinión con Carlos Loret de Mola. Ahí hay que hacerle un atento llamado a Loret de Mola, a los comunicadores de Televisa y otros medios de comunicación para pedirles que no engañen a la gente. Debemos alegrarnos de que el presidente Daniel Novoa no esté permitiendo que se utilicen nuestras embajadas como refugio de criminales. Y hay que recordar que hoy el 100% del territorio mexicano, aunque el informe de Estados Unidos dice que el 89%. No, yo sé que es el 100%. El 100% del territorio mexicano hoy está bajo el control de grupos criminales de la droga. Quizá algunos estados gobernados por Acción Nacional todavía se resisten, pero no están exentos de sentir el terror de los asesinatos cometidos por los grupos criminales que protege López Obrador, como es el caso de Guanajuato, el 100% del territorio mexicano. El 100% del territorio nacional mexicano está bajo el control de grupos criminales o grupos de poderosos grupos armados que están operando fuera de la ley, que están ejecutando personas por fuera de la ley, que no responden a ninguna autoridad democrática, democráticamente electa. Y por tanto yo me pregunto cuando hablan de soberanía nacional a qué soberanía nacional se refieren. No se puede violar lo que no existe. Otro de los ejemplos de que la soberanía de México no existe con López Obrador es que pueden ver cómo nos invaden millones de personas de todos los países del mundo. No tenemos fronteras. Las desapareció completamente López Obrador. Como dijo mi colega Alejandra Metzli a través de su cuenta de X, Jorge Glass no es legalmente ningún refugiado, toda vez que se violó el convenio sobre asilo diplomático firmado entre México y Ecuador en 1954 y toda vez que pues no se respetó el debido proceso para que fuera reconocido como un refugiado o asilado político. Indicó por ejemplo lo siguiente, desde enero del año 2024, desde este año 2024, se giró orden de aprehensión en contra del expresidente de Ecuador, Jorge Glass. En el artículo tercero, entonces, del convenio diplomático de 1954, del convenio sobre asilo diplomático de 1954, nos dice claramente, no es lícito conceder asilo político a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentran inculpados o procesados en forma ante tribunales ordinarios. Es el caso de Jorge Glass. No es refugiado político. Es un delincuente un delincuente que ha estado viviendo, además de nuestros recursos públicos, la comida, su ropa, el lugar donde se queda, la electricidad que consume, el agua, pues ha sido pagada por nosotros. Todo por la obsesión del presidente López Obrador de proteger criminales, que no es que los quiera tanto, sino que él cumple con un pacto criminal que en cuanto él deje de ser presidente y fuera investigado por un gobierno distinto, que no fuera Sheinbaum, pues huiría del país a esconderse precisamente en alguno de estos narcotraficantes asilos políticos dominados por el chavismo. Por eso es que él defiende con tanto ahínco a criminales como Evo Morales, a Nicolás Maduro, a Miguel Díaz Canel, porque esos son los países donde está guardando el dinero que ha robado a México. Que por cierto voy a presentar algo muy interesante al respecto, un cálculo aproximado de cuánto ha robado López Obrador, que después de robar tanto a México, hoy es uno de los hombres más ricos de todo el mundo. Uno de los 300 hombres más ricos del mundo. Bueno, pues bien entendido todo esto, sobre que Jorge Glass no es ningún refugiado, porque México, el gobierno de López Obrador violó el convenio sobre asilo diplomático de 1954, vamos con el siguiente tema. Imagínense el tamaño de los pactos criminales que existen entre López Obrador y los demás narcotraficantes del Foro de Sao Paulo o Grupo de Puebla. El corrupto embajador de México en Ecuador, quien debiera de estar en prisión, y en Ecuador han sido demasiado tolerantes, demasiado indulgentes con el embajador Roberto Canseco, pues aún le respetan su inmunidad diplomática, aún siendo que es un delincuente, que forma parte o que ha cometido el delito de delincuencia organizada, y también el intentar obstruir la justicia ecuatoriana y cometer un delito que se llama evasión de reo. Ha intentado evitar que sea detenido el delincuente Jorge Glass. De hecho, un acto verdaderamente dramático, absurdo, humillante para la investidura de un embajador de México en Ecuador, fue precisamente correr detrás de la camioneta en la que se llevan detenido a Jorge Glass, como si se tratara de su gran amor, como si se tratara de una víctima, de un santo que está siendo llevado al suplicio. No se le va a hacer nada más que procesarlo, que enviarlo a prisión, que es a donde pertenece Jorge Glass. Estamos ante algo sin precedentes, que un embajador de México grite desconsolado, incluso quiera llorar por defender a un criminal. Vamos a escuchar lo que dijo Canseco. A riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. Tengo que reportarme. Es una de las peores mentiras que se ha dicho por parte de un funcionario público en la administración de López Obrador. El señor únicamente quería defender a un criminal. Sí, eso fue lo que a él indignó defender a este delincuente que es Jorge Glass. Esto fue al momento de la detención, cuando salen las camionetas del terreno de la Embajada de México en Ecuador. ¿De qué tamaño será el pacto criminal de este señor Roberto? Canseco con asesinos de mujeres y niños, con exportadores por toneladas de veneno, de drogas. ¿De qué tamaño será el pacto criminal entre el gobierno de López Obrador y el régimen que encabezó Rafael Correa o el Foro de Sao Paulo? Es inaudito, eso sí que es inaudito. Escuchen simplemente el drama, la descomposición de este hombre, un mediocre lacayo del crimen organizado llamado Roberto Canseco, embajador de México en Ecuador. Incluso siendo la teatralidad de que el mismo señor se tira al piso, o sea, correteando una camioneta negra blindada, ¿qué es lo que espera hacer? ¿Abrirla por la fuerza? ¿Amagar? ¿Para que se libera el delincuente Jorge Glass? ¡No! 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 Verdaderamente hoy el nombre de México es un nombre vergonzoso, es un nombre que será objeto de burlas en todo el mundo. Recuperar el prestigio del nombre de México va a ser algo prácticamente imposible o muy difícil tras el paso del peor presidente de la historia de México, que es López Obrador, un defensor de los grupos criminales de la droga. Vamos con lo siguiente, vamos con el otro aspecto que hay que destacar. Bueno, quizás el único antecedente de algo similar que tenemos es lo que ocurrió en la década de los 70s durante el gobierno asesino del priista Luis Echeverría Álvarez, que hay que recordar que era agente de la CIA, por tanto un traidor a la patria, y también pertenecía a la masonería, veneraba a Benito Juárez como López Obrador, y era procomunista o se declaraba comunista, aliado de Fidel Castro y del criminal asesino de mujeres y niños Salvador Allende Gosens, quien intentó imponerse como dictador durante tres años en Chile, cuya tiranía de terror, en la que escaseaban los alimentos más básicos, terminó en el año de 1973 con el alzamiento militar del ejército chileno. Bueno, pues ante el alzamiento militar del ejército chileno contra la tiranía contra el traidor a la patria Salvador Allende Gosens, en aquel entonces el presidente de México, Luis Echeverría Álvarez del PRI, utilizó la embajada de México en Chile para proteger terroristas comunistas. Comunistas, todo comunista es terrorista, no hay comunistas de otro tipo. Bueno, como colmo de todo esto, muchos de estos terroristas chilenos llegaron a México protegidos por la embajada de México en Chile, donde Echeverría se dedicó a colmarlos de dinero, lujos y hasta cargos públicos inmerecidos. Yo creo que López Obrador, pensando precisamente en el antecedente, en los crímenes, en las traiciones de Echeverría, pensó que podría hacer lo mismo que hizo Echeverría en Chile, que podría hacer lo mismo con Ecuador. Pensó a lo mejor que el gran presidente, porque la verdad es un gran presidente hoy, Daniel Novoa, sería igual de tolerante que el general Augusto Pinochet. Porque hay que recordar que Augusto Pinochet, pese a lo gran presidente que fue a combatir el comunismo, a restaurar la paz y los alimentos al pueblo chileno, cometió el error de permitir que la embajada de México protegiera a criminales, a terroristas comunistas que se escondieron en nuestro país y desde nuestro país siguieron realizando, gestionando, dirigiendo operaciones en contra de Chile. Y ya ven la desgracia que ahora padece Chile, por culpa de gobiernos mediocres como el de Gabriel Boric, que es el peor gobierno de la historia de Chile, cuya familia formó parte de quienes buscaron matar de hambre y de frío a mujeres y niños chilenos. Entonces, creo que hoy Ecuador se adquiere el nombre de un país latinoamericano que se da a respetar. Y esto está rompiendo con los paradigmas del pasado. También es el caso del Salvador con Nayib Bukele, que ha decidido luchar contra los grupos criminales de la droga y ha construido, mejor dicho, una enorme prisión, que es también una propuesta similar a la de Xochitl Galvez, para combatir a los grupos criminales de la droga, para que en esas prisiones no puedan hacer más daño. El nombre de Ecuador, fíjense, es que es increíble. Hay muchas personas en México que están haciendo comentarios obscenos. O sea, los seguidores de López Obrador y algunos no tan seguidores han hecho comentarios groseros en contra de Ecuador diciendo que es un país pequeño, que es un país insignificante, que es un país que no merecería respeto. Hoy se da a respetar precisamente por esto. Por haberle dicho no a un poderoso narcopresidente, a un señor del narco, a un asesino de mujeres y niños que es el presidente de México. Hoy se ha dado a respetar Ecuador. Y verdaderamente que no decimos envidia, pero decimos nos alegramos del bien ajeno, nos alegramos del bien que está sucediendo en Ecuador. Porque es muy raro escuchar que una nación de Iberoamérica que nos tienen por tercermundistas, que nos tienen por países atrasados, por países mediocres. Es muy raro que un país se dé a respetar de esta forma. Verdaderamente que lo celebro. Celebro al presidente de Ecuador y celebro al gran pueblo de Ecuador, que han hecho lo que debían de hacer. Detener a un delincuente que se ocultaba por órdenes de López Obrador en la Embajada de México. Y, pues, qué pena para nosotros. Qué pena para nosotros que no, que en tanto no recuperemos nuestro país, en tanto no recuperemos México de las garras del enemigo, de las garras de López Obrador, pues el nombre de México seguirá siendo una burla, seguirá siendo objeto de burlas, de chanzas, seguiremos siendo vistos como los narcotraficantes. O sea, ya ni nos van a llamar mexicanos, nos van a llamar narcotraficantes, ahí vienen los delincuentes, los apestados, como siempre ha sido, bueno, como siempre se ha señalado, por ejemplo, a los chilangos, a gente de determinadas partes de México que nos tienen muy mal vistos, como también es el caso de algunas partes de Argentina, ¿no? No hemos recuperado entonces, por tanto, nuestro país, no hemos recuperado el buen nombre de nuestro país, ni nos hemos generado una buena reputación, precisamente permitiendo que un presidente como López Obrador, un narco presidente, tome la determinación de utilizar nuestras embajadas, nuestros recursos públicos para premiar, para proteger, para encubrir a criminales en nuestro territorio nacional y embajadas. El nombre de México ya nadie, ya no es tomado en serio por nadie. Criminales como López Obrador y como Claudia Sheinbaum se merecen la cárcel, se merecen quizás algo peor, que es la máxima pena, que ustedes saben cuál es. Se lo merecen por convertir a México en sede de grupos extremistas. En estos momentos se anda hablando mucho por parte de algunos medios de comunicación, incluso de España, que podría existir un conflicto armado o una guerra entre México y Ecuador. Yo no creo que eso ocurra, sobre todo considerando que López Obrador es uno de los presidentes más cobardes y más limitados, porque su sexenio ha sido el peor de la historia, tiene muchos asesinatos, es bastante impopular, pese a los muchos sobornos que paga las encuestadoras, y creo que los mexicanos más conscientes, los que sabemos bien en qué se ha comprometido a destruir nuestro país, con quiénes se ha comprometido a dañar nuestro país o rendir el control de nuestro país, no vamos a respaldar ningún conflicto, ni vamos a brindar ningún apoyo a un narcopresidente que quiere imponer por la fuerza la defensa de sus grupos delictivos en Ecuador. No vamos a permitir ni apoyar ninguna política de neocolonialismo narcotraficante como la que está impulsando López Obrador. Y aunque no digo nada de aquellas personas que han salido en defensa del criminal Jorge Glass, sí debo de decir que estoy tomando nota de aquellas personas que se dicen muy críticos de López Obrador y de pronto saltan a apuñalarnos por la espalda defendiendo una soberanía de una embajada que no significa nada para nosotros porque está controlada y al servicio del narcotráfico. Quizá y lo más seguro es que estas cuentas anónimas que pues están reclamando a Ecuador por la por cumplimentar una orden judicial de pleno derecho en pleno derecho y forma en tiempo y forma que sea cumplimentado pues sean cuentas falsas o sean personas que no comprenden muy bien el fenómeno político quiero pensar que son personas que no comprenden bien el fenómeno político pero también podrían ser cuentas falsas ordenadas construir por el mismo por el mismo gobierno ocioso y corrupto de López Obrador que si algo hace es desperdiciar el tiempo la vida y los recursos de México en sus conspiraciones políticas en sus trampas en sus chanzas en sus bromas contra nosotros los ciudadanos mexicanos bueno pues este es un apenas un resumen apenas una introducción de lo que de lo que ha ocurrido en Ecuador y verdaderamente que ya se veía venir un enfrentamiento de este tipo porque el presidente López Obrador inició con las agresiones el presidente López Obrador inició con todas las agresiones en contra de la soberanía de Ecuador recuérdense López Obrador que era pues una marioneta es una marioneta que sigue sigue ahí que se esconde en países de Europa no en Cuba no en Venezuela no en miseria de otros países el fin a ordenes diplomáticas yo por confirmo mi amistad con todo todo respeto por Daniel porque me parece que de unir fuerzas una de las principales amenazas a la soberanía que México la destruyó al cártel de López Obrador una violación ante el derecho internacional de México a la embajada de México a nuestra a quienes la corrupta afirmó como Maduro ha tratado entregarle mil pesos que usted no muchas personas para a migrantes ilegales que son repatriados a Estados Unidos sin que sí a la patria de la prisión dice López Obrador que le instruyó a ella que proceda de manera legal de la suspensión del gobierno de Ecuador o sea de relación con la humanidad y es aquí donde está el corazón de la gente donde está su alianza porque López Obrador ha peleado con las benditas del mundo pero con los narcos con los narcos siempre tiene con los narcos de rodilla el copresidente López Obrador es que es una mejor que nunca es un presidente por estas razones dijo López Obrador que lo que el gobierno de Ecuador aceptaron que entraran a la nosotros al vicepresidente y es una cuestión de los la política de los perseguidos políticos violó la zona de Ecuador y se metió a un chisme que no tenía por qué no tenía en ningún momento por qué el presidente López Obrador es el culpable de lo que hoy está ocurriendo él es el culpable y bueno pues qué más qué más podemos decir de esto qué más podemos decir de esto pues adjuntar el comentario de que la mediocridad de López Obrador se ve a nivel mundial porque en tanto puede opinar violar la soberanía de Ecuador meterse a defender a un criminal que creen que hace muy por el contrario no quiere opinar sobre la tiranía de Nicolás Maduro que ha ordenado que María Corina Machado la candidata favorita a la presidencia de Venezuela no pueda presentarse a las elecciones presidenciales no opina nada sobre que Nicolás Maduro narcotraficante líder del cartel Los Soles siga utilizando su poder para reelegirse una vez más bueno creo que está perfectamente claro que López Obrador es un delincuente es un narcopresidente es el peor presidente de la historia de México es un sujeto que respalda grupos criminales y que ha dañado severamente el honor el buen hombre de México a nivel mundial pues bien vamos a dar vamos a finalizar entonces con este bloque simplemente también comentarles es que pues en las últimas horas se reveló que Pedro Ferriz Ijar hijo de Pedro Ferriz de Con fue quien filtró precisamente el video en que se ve al hijo de López Obrador alcoholizado haciendo signos obscenos con las manos o signos satánicos con las manos y llamando de una forma denigrante a un grupo de mujeres diciendo que las va a invitar a su fiesta pero que tienen que ser todas unas rameras con otras palabras él ha dicho él ha justificado que se revela este video y yo creo que si tiene mucho mucho de razón que se que se libera este video sobre todo porque yo detecto yo como abogado como licenciado en derecho detecto que existe la posible comisión de un delito grave por parte de Beatriz Gutiérrez Müller esposa de López Obrador y el mismo López Obrador gírese exhorto urgente al DIF a desarrollo integral de la familia de la Ciudad de México para que se investigue por parte de las trabajadoras sociales las condiciones del ambiente familiar a las cuales está sometido el menor de edad Jesús Ernesto López Gutiérrez de 16 años de edad víctima de posible delito de corrupción de menores por parte de sus padres y tutores Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller en el artículo 201 del Código Penal Federal dice comete el delito de corrupción de menores el que induzca procure facilite u obligue a un menor de 18 años de edad o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho a realizar actos de exhibicionismo corporal lascivos o sexuales prostitución ebriedad y consumo de narcóticos y también en el artículo 335 sobre el abandono de personas la posible comisión de este delito por parte de sus padres y tutores al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma teniendo la obligación de cuidarlos se les aplicará de un mes a cuatro años de prisión si no resultare daño alguno privándolo además de la patria potestad o de la tutela si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido es un es un delito importante el que pues se ha detectado con este video que ha filtrado muy adecuadamente muy correctamente Pedro Ferriz ¿Cómo están mis queridos amigos de las redes sociales? Pedro Ferriz pasando a saludarlos efectivamente fui yo quien publicó el video del hijo menor del presidente López Obrador en un estado inconveniente con unas señoritas pidiéndoles que lleven unas amigas putonas a su fiesta de cumpleaños he recibido críticas de todo tipo tanto positivas como negativas alegando que el joven es menor de edad también recibí un mensaje de una de las niñas que sale en este video solicitándome que pues quitara su nombre lo cual hice de el mensaje que yo envié lo retiré pero quiero esclarecerles una cosa muy sencilla este es un asunto de educación además de que los que abrieron las puertas para este tipo de cosas no fui yo fueron ellos también quiero decirles que si este jovencito quiere actuar de esta manera no es responsabilidad mía yo no lo invité a salir a una discoteca o a un antro como le quieran decir en donde la entrada es exclusiva para mayores de edad tampoco le solicité a este jovencito que tomara bebidas alcohólicas de forma irresponsable tampoco fui yo el que lo dejó salir a este lugar tampoco yo tuve la culpa de que este niño le solicitara a sus amigas que llevaran otras amigas a su cumpleaños y que sean putonas hablando de esta precocidad sexual y sobre todo el libertinaje de sus propios padres para permitir estas acciones de su hijo estoy seguro que el hijo del presidente no sale solo a este tipo de establecimientos reservados para jóvenes de mayoría de edad sino que sale con algún tipo de escolta o por lo menos un chofer de la casa presidencial entonces yo les pido de favor y encarecidamente que se quiten esas hipocresías y que quieran culparme a mí por las acciones de un joven el cual no es mi responsabilidad es claro que el presidente es claro que su propio partido político ha decidido emprender esta guerra sucia y de que todos incluyéndome a mí estamos ante el escrutinio público al ser personajes públicos el hijo del presidente no tiene culpa de que su papá sea presidente de la república sin embargo dentro de esta investidura está la pecera presidencial en donde ustedes mismos mis queridos amigos han criticado a los hijos menores de edad del presidente Enrique Peña Nieto del presidente Felipe Calderón Hinojosa de vamos cuando ustedes reparten si se vale pero cuando les toca recibir entonces es un escándalo les pido sean concluentes con lo que hacen y con lo que dicen yo por mi parte hago un ejercicio periodístico de dar a conocer información que a mí me llega así de sencillo yo soy Pedro y estoy aquí a sus órdenes creo que muy buena la explicación creo que está bastante claro el punto de Pedro Ferriz sobre que es necesario que esta clase de materiales se sometan a escrutinio público porque pues como si el presidente se supone que es el representante de la legalidad bueno que él ha dicho que está por encima de la ley que él ha dicho que no me digan que la ley es la ley pero se supone que él es el representante de la legalidad en el país pues puede estar siendo omiso en permitir que se cometa en su propio hijo el delito de corrupción de menores pues esta esta situación podría ser derivada precisamente del mucho tiempo que invierte el presidente en meterse en conspiraciones políticas en trabajar sus ambiciones económicas en proyectos que son perjudiciales para la nación descuidando incluso el cuidado de sus propios de su propio hijo que no solamente es ese video hay muchísimas fotografías en internet en los que se le puede ver cayéndose de borracho y además que su hijo pues tiene un grave padecimiento que es no sobrepeso sino ya una obesidad en distintos grados hay que recordar que el presidente López Obrador dijo que él era autoridad de nutrición en algún momento dijo lo siguiente dijo en el año 2009 contra el entonces secretario de Hacienda Agustín Cartens dijo lo siguiente es más no sabe ni comer porque toma mucha coca cola jugos del valle puras aguas puercas come sabritas gansitos pura comida chatarra decía López Obrador y bueno si él sostiene esa opinión y un régimen alimenticio sano pues no se entiende porque su hijo tiene ese grave gravísimo padecimiento de obesidad en grado uno o dos no se comprende entonces por tanto es muy muy importante destacar esto y sobre todo recordar aquella máxima que nos dice la Sagrada Escritura de no juzguéis o seréis juzgados y el presidente ha abusado precisamente de los apodos ha abusado de los insultos ha abusado de los descalificativos en contra de las personas señalando sus defectos personales o los de su familia y es hoy que se le regresa precisamente todo eso malo que ha hecho en las críticas en críticas que pueden ser constructivas no hirientes para que haga algo con su hijo con su hijo que de lo contrario va por muy mal camino puede terminar muy mal una persona como Jesús Ernesto si no se le da la tensión de vida bueno para cerrar con este bloque hablamos también de que fueron encontradas fueron halladas una cosa de terror siete cabezas humanas fueron abandonadas sobre periférico a la altura de la guadalupana esto en el estado de Puebla gobernado por Morena por Sergio Salomón y hay que destacar también que al lugar de los hechos a donde arribó la policía se encontró precisamente que en un puente hay un espectacular hay una pared pintada que dice es Claudia es Claudia la de AMLO dice así esta barda pintada que parece ser un puente precisamente al lado de esta carretera buenos días amigos de oro noticias nos encontramos en el periférico ecológico donde pues esta mañana a la altura de la unidad habitacional guadalupana se realizó un macabro hallazgo se hallaron humanos cercenados lembrados fuera de este vehículo que fue abandonado con sentido hacia el municipio de Amozó hacia la autopista Puebla Orizaba en este momento vemos que la policía municipal pues está bajo resguardo de esta zona ha cerrado la circulación está pues la circulación cerrada con sentido de Balsequillo hacia el municipio de Amozó no se sabe todavía hasta este momento el número de cuerpos o si dentro de este vehículo tipo Jetta de color negro pues tuviera más restos humanos dentro las autoridades ya están laborando en este lugar y bueno pues es la información que tenemos hasta este momento y precisamente para para cerrar con este programa ante todas estas cosas tan terribles que se están dando en el mundo el conflicto entre Rusia y Ucrania el conflicto entre Palestina y el Estado de Israel la crisis migratoria en nuestro país y esta lucha contra el narcotráfico que está ocurriendo en Ecuador la cual celebramos pues nos despedimos con la oración de siempre la oración que rezamos en cada bloque que tiene por lo menos la duración de una hora 40 minutos la siguiente la oración de San Miguel Arcángel en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la lucha sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú oh príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha conferido arroja al infierno a Satanás y los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas amén gracias por su atención continuamos al pendiente de cualquier cosa que pudiera surgir importante aquí la van a encontrar les pido pues encarecidamente les pido por favor que realicen un donativo de lo que sea su voluntad para que este proyecto pueda seguirse manteniendo con calidad tenemos que renovar algunos equipos precisamente para poder realizar esta clase de transmisiones gracias por su atención Dios los acompañe hasta la próxima suscríbete a Héctor Rosales oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal gracias por tu atención hasta la próxima gracias Gracias. Gracias.